Hola chicos, buenos días. Hoy he venido al puerto a comer ceviche peruano después de muchísimo tiempo. Mi esposo está trabajando como siempre, he venido sola y ¡ay, oh my god! La carretera, ¡ay, qué miedo! Está un poco lejos el restaurante y me da miedo, pero bueno, he llegado bien. Creo que hay mucha gente porque como ha salido sol y es domingo de ramos, hay gente, así que vamos a ver. Ojalá que me atiendan rápido para volver rápido a la casa, a disfrutar del día. Estoy en el puerto, así que les voy a enseñar cómo está el mar, cómo está la playa, cómo están los yates para que conozcan un poquito. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué rico he comido! Antiguchos, leche de tigre, ¡guau! ¿Qué estoy viendo? Un dragón. ¡Ay, una chica disfrazada de dragón! Hay un montón de gente en el puerto hoy día. Ha salido sol y todo el mundo venía a la playa a tomar algo y a bañarse. Esperen que voy a pagar el parking. No, no, mejor en vez de pagar les enseño un poquito la playa. Vamos a cruzar, vamos a ver. Les voy a enseñar el mar para que vean qué bonito es. Esto es Tarragona. Miren, ya hay gente, ya. Qué bonito es, ¿no? Cuando recién llegué a este país, siempre venía a esta playa. Siempre está al lado de la estación de trenes. Y aquí me bajaba. De tomar el tren, bajaba por esa escalera y venía aquí. Y diez minutos antes que vuelva a salir del tren, corría para allá. Vamos a ver un poquito los yates que están aquí anclados. Bueno, son yates, no, son balsas, ¿no? Porque aquí es un sitio de parkings de todos los que pescan, ¿no? Dejan sus balsas ahí y es muy bonito, hay mucho pescadito. Y ahí está mi hijito, mi auto. Está el sol, maldición. Le hubiera puesto un tapazol o algo. Bueno, vamos para allá. Y les contaba que yo venía mucho a esta playa, solita. Yo cuando llegué estaba aquí solita y pasé mucho tiempo así. Y venía a comer ceviche también. Bueno, por aquí no, iba a otro restaurante. Mis primeros años en este país fueron así, de mucha soledad. Mucha metedura de pata también porque no conocía. Y todo lo tenía que hacer en autobús o en tren. Pero bueno, son historias. Uno aprende y se hace más fuerte cuando tiene que estar solo y buscarse la vida. Ahora ya casi siempre me acompaña mi esposo. De hecho, hoy día no ha venido a comer conmigo. Que por cierto, no he podido grabar más en el restaurante porque había música. Pero sí, él no podía venir conmigo. Pero es él el que me ha pagado la comida. El que me dijo, anda, cómete un ceviche. Y yo, ok, come mi día de descanso. Y estaba sola en casa, pues me dijo, anda, no cocines. Y yo bien obediente, pues eso. Pero sí, antes venía sola, siempre para todos lados, chicos. Era una vida muy, muy, muy solitaria. Y yo por ahorrar para ir a mi país siempre comía bien poquito. Comía bien poquito. Comía pizzas de 50 céntimos todo el tiempo. Mi esposo cuando me conoció, yo era un fideíto. Súper flaquita porque no comía nada. Todo por ahorrar todo el dinero que trabajaba para poder volver a mi país. En vacaciones, en mi trabajo. Yo trabajaba en una fábrica de galletas de chocolate de Navidad. O sea que trabajaba medio año, digamos, para fabricar todo lo que son las galletas de Navidad. Y cuando ya llegaba a enero, cerraba la fábrica y yo me iba a mi país. Y hemos llegado a la zona que les decía, donde están aparcados todos los botecitos de la gente que pesca. Es muy bonito, muy bonito esta zona. Todo está lleno de locales que ahora por la pandemia y tal, están cerrados. Yo estaba comiendo justo ahí enfrente, aquí. Vamos a ir para allá. Bueno, acá solamente es para gente que pesca por hobby o más que nada por hobby, ¿no? Estas son embarcaciones de esos. Y no sé si se llega a ver, a ver si puedo meter. Pero allá abajo hay un montón de pececitos. Están nadando ahí, el agua está bien limpia. Y hay un montón de peces. Y acá había, mira, allá había un flamenco bar. Allá un restaurante, arriba otro y así. Que toditos se han cerrado, está vacío. Recién esta parte de España está volviendo a remontar después de la primera, la crisis anterior de hace 10 años. Y ahora con la pandemia recién, poquito a poquito, se va viendo la luz al final del túnel. Allá, ese pez, miren, les voy a enseñar. Lo llegan a ver, ay, aquí, esto. Es enorme, con ese me hago un ceviche grandazo. Hay dos, miren, hay dos peces ahí enormes. Allá, qué grandes, aquí sí que crecen, ¿ah? Wow. Hay un montón. Bueno, yo sé que algunos de mis familiares deben estar viendo este blog. Eso quiero creer, que ves mis blogs. Y bueno, acá yo los voy a traer para que vean todo esto, para que coman un cevichito, para que lo compare con el ceviche de Perú. Acá se vive bastante bien, hay un nivel económico un poquito mejor, pero también para conseguirlo cuesta. Para tener las comodidades cuesta un montón, hay que trabajar muy duro. A mí me está costando, sobre todo por la pandemia, también me ha golpeado como a todos, pero estoy tratando de salir adelante. Yo, o sea, con mi esposo, pues hemos, los hemos hecho de una casa, yo tengo mi auto y etcétera. Y todo eso hay que pagarlo, chicos, son facturas. Entonces, esto, tanto aquí como en otro país, habría que pagarlo. Uno, cuando se hace adulto, tiene que hacerse responsable de las cosas que asume, y eso es lo que intentamos. Mi esposo no es mi príncipe azul o mi chequera. Nosotros cada uno luchamos por lo que queremos y en conjunto hacemos crecer nuestro patrimonio. Pero hay que trabajar muy duro. Bueno, acá sí me pongo esto. Bueno, ahora sí, chicos, me voy a ir a casa. O sea, estoy llena. Me he tomado una cerveza también, solo una, porque tengo que conducir. Y me hago la pichi, o sea, me hago pis. Pero no he querido ir al baño del restaurante porque, por obvias razones, no, o sea, por el COVID. Prefiero no acercarme a un baño público. Y ya, como sea, me aguanto hasta la casa. Me queda como media hora de camino. Así que me voy a ir. Pero hay un solcito, estamos en la playa. Voy a descapotar mi auto, me voy a ir con los pelos al viento. Deseenme suerte que llegue San y Salvo a la casa. La autovía es de alta velocidad y hay mucha curva y la pista está fatal. Así que, bueno, a conducir con cuidado. Me voy para la casa. Bueno, aquí está mi hijito. ¡Hijito! Estás al sol, hijo mío. ¿Qué haces al sol? Bueno, debe estar caliente este auto. A ver, voy a subirme. Por fin me puedo quitar esta mascarilla. Se lo juro que ya estoy ya de la mascarilla. Fastidia, de verdad. Me deja toda esta parte de la cara roja. Los ojos, el maquillaje se me chorrea. No me puedo pintar. Yo sé que todos pasamos por lo mismo o todas. ¡Nos vamos! ¡Wow! ¡Qué bonito! Adoro mi auto. ¡Las palmeras! ¡Otro, otro! Listo. Me voy a la casa, chicos. Ahora sí. Voy a usar el GPS del teléfono para llegar. Ya llegué a casa. Chicos, he cansado durísimo. Conducir en vías que son peligrosas cansa. Cansa porque tienes que tener los ojos así como dos farolas puestas en la carretera y estar alerta a todo y te cansa bastante. Bueno, supongo que esto ya lo sabe toda la gente que conduce. Comí rico y bueno, escuché música de mi país, cumbia, salsa. Que no escuchaba hace tiempo. Solamente escucho eso aquí cuando voy a sitios así latinos. Y voy muy poco. La verdad es que no iba a comer comida peruana hace un año. Imagínense. Hace un año casi. Espero que les haya gustado Tarragona. Hayan visto que es bien bonito. Muchas partes de aquí de España, sobre todo del Mediterráneo, que es más o menos la zona donde yo estoy, son así. El agua azul, muy tranquila. Para gente como yo, que no sabemos nadar, porque yo no sé nadar, es perfecto porque no hace falta. El agua es como... El agua del mar es como una piscinita. Ahí te llega el agua siempre hasta la rodilla, por más que camines y camines hasta el fondo. Y el agua es azul, 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 con pescaditos. Bueno, pescaditos, pero no de colores, porque no es un mar tropical. Son pescaditos de los que se pueden comer. Bueno, ya estoy hablando tonterías. Es que he comido ceviche y todavía me queda la emoción. Nos vemos en un siguiente video, chicos. Hasta la próxima. Los quiero mucho. No olviden suscribirse a mi canal. Bye, bye.